Me da paz, Belinda responde a malos comentarios, defendiendo su amor por Cristian Nodal. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la pareja de enamorados, ha atravesado bastantes controversias hasta el día de hoy. Hace poco más de 10 meses que harían público su propio noviazgo. Con el pasar de cada mes, han demostrado que su amor es sólido y crece cada día más, y cada experiencia que llegan a pasar simplemente los fortalece. La futura pareja de esposos ha sabido cómo afrontar cada problema, polémica e incluso escándalos de relaciones pasadas o de comentarios malintencionados hacia su persona. Eso de parte de cibernautas y figuras del mundo de la música por partes iguales. Recientemente la cantante de Amor a Primera Vista, en las últimas horas rompió el silencio abriendo su corazón como pocas veces lo ha hecho, para expresar abiertamente cómo enfrenta los comentarios que le hacen a ella, pues al ser una figura bastante pública, hay bastante expectativa sobre ella como persona, como artista e incluso cuestionamientos sobre su relación sentimental, tanto la actual como pasadas. Sería de la mano de Boge, que la cantante siempre intenta ser la mejor persona. Comentando así, Creo que cada uno tiene expectativas diferentes de lo que soy yo. Por supuesto que para mi familia, espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más simpática con ellos y obviamente con la gente en general. La famosa princesa del pop, declaró sentirse bastante tranquila a día de hoy, pues a pesar de muchos escándalos recientes, ella sabe lo que está bien. Pero en cuanto a los medios, o la gente que no me conoce, haga lo que haga, yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un pero. Entonces mientras yo sepa que está bien, y lo que está mal, me quedo tranquila y me da paz. Mencionaría así. Por otro lado, Belinda dejó más que en claro, que todo lo que ella comparte para sus fanáticos, lo hace de corazón, sin esperar nada a cambio. No pienso en mucho en, voy a hacer esto porque la gente le va a gustar. No, haga lo que me nace, lo que yo quiero y al final de día, si el público me quiere, me va a seguir. Afirmaría la prometida de Christian Maval, el niño de la banda. La ex coach de la Voz México, dejaría más que en claro, que los comentarios que ha hecho algunas figuras del público, no le afectan ni tampoco le importan. Si solamente tienen cosas malas que decir, ni presta atención, porque esas personas siempre van a decir algo negativo, aunque yo haga algo bueno o positivo. O lo que yo siento, o lo que yo quiero, y lo que mi familia y mis seres queridos me dicen. Los que sé que me quieren por el ser humano que soy. Afirmaría Belinda. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios. No te cortes, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. No te cortes, yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video.